se mantiene aunque va disminuyendo con esta frase resume la realidad del conflicto armado en el país durante los diálogos con el gustavo o con el gobierno mejor de gustavo petro el negociador de paz del el n pablo bertrán con quien habló en exclusiva nuestro enviado especial a caracas wiston viracachapaba wiston muy buenos días hola qué tal los estoy saludando desde la emblemática y mítica plaza venezuela aquí en caracas hoy las dos delegaciones hicieron una pausa la delegación de colombia viaja a bogotá entregarle un informe al presidente de la república gustavo petro sobre esta primera semana de diálogos por su parte el lm permanece aquí en la ciudad de caracas telepacífico noticias tuvo entrevista exclusiva con pablo beltrán en la primera entrevista que entrega a un medio regional frente a lo que tiene que ver con las expectativas pero sobre todo qué es lo que quiere el lm con esta negociación pues por primera vez tenemos de interlocutor un gobierno que ha hecho de su programa lograr la paz verdadera y definitiva dijo el presidente el 7 de agosto entonces quiere decir que están dadas condiciones para avanzar nosotros dejamos en dijéramos en pausa la negociación desde la época del ex presidente santos y con base en esos avances y acuerdos pensamos trabajar ahora ahora usted la instalación de la mesa dice textualmente la mesa no puede ser un intercambio o un trueque de favores sí por qué hay una mala idea de lo que son las mesas de negociación como es culpación mutua eso no debe ser o buscar cosas para un gobierno para una guerrilla tampoco debe ser entonces nosotros centramos todo el esfuerzo de la mesa que ayude a los cambios que necesita colombia y a que satisfaga los derechos de las víctimas entonces a mí me han preguntado y el lm que pide nada bueno pero están negociando y a cambio de que si no piden nada como que nada es que participe la gente y diga que hay que cambiar le parece poca cosa pero esos cambios se dan con las políticas que está proponiendo el presidente petro y a cambio para sus hombres para usted mismo que están o que han pensado que puede haber no nosotros tenemos unos trabajos históricamente muy de vieja data con comunidades a lo largo de el país es el trabajo nuestro también me han dicho usted quiere un puesto en el congreso tampoco dios me libre decía mi tía no no necesitamos eso es que el país cambie y que la mesa promueva esos cambios oiga Pablo la llegada de la furia que es uno de los hombres que representa un escepticismo de una marcada tendencia que usted la conoce muy bien que es enemigo de todo proceso ¿cómo le cayó? con una sorpresa y uno espera que aparte de los intereses de los ganaderos logre representar intereses más allá de los sectores populares o por lo menos que no se atraviese a cambios que son urgentes y necesarios con la cámara de Felipe Rodríguez desde la Plaza Venezuela en la ciudad de Caracas Winston Viracachapava Telepacífico Noticias feliz fin de semana